hola chicas cómo están en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta mariposa con pigmentos neones a continuación desmenso el proceso y lo que vamos a necesitar la verdad es una técnica súper fácil que tienen que probar vamos a necesitar un pincel liner como este también sirve uno más largo por ejemplo yo tengo estos dos pero note que sería más este para este tipo de trabajo vamos a necesitar un pincel para gel pero esto solamente nos va a servir para limpiar los excesos de los pigmentos vamos a necesitar un puntero finito como éste también vamos a estar una brochita compacta como esta chiquita este es de maquillaje pero yo lo estoy usando para los pigmentos y la verdad es que me sirvió muy bien para poder difuminar los vamos a necesitar obviamente los pigmentos y utilicé azul morado amarillo naranja y verde estos fueron los que yo utilicé también vamos a necesitar un lápiz una brochita para sacudir el pigmento como ésta está lado que es para pintar con pinturas y yo lo estoy utilizando para esto y vamos a necesitar el gel es yo estoy utilizando estos dos es el negro y blanco no estoy utilizando gel es painting porque los que tengo no me gusta como pigmentan y pues siento que estos me pintan mucho más que esos si alguien tiene una recomendación de gel es painting que pinguen de súper bien por favor dejemos los comentarios pues que me urge y vamos a utilizar obviamente nuestro punto un top coat y un top coat mate en caso de que lo quieran mate y un recipiente para poner nuestros geles junto con una servitualla para poder limpiar nuestros excesos de los pigmentos bueno para iniciar con el proceso lo que empecé a hacer es a dibujar la mariposa con un lápiz la verdad es que lo intenté hacer sin hacer el trazo y si sale pero es mucho más difícil poder controlar junto con el gel entonces lo primero que vamos a hacer es bocetear las alas de la mariposa yo al lado tenía una fotografía de la mariposa que tenía en mente hacer en la cajita de descripción les dejo un link para que descarguen la imagen de la cual me base es mucho más fácil con los trazos hacerlos vamos a hacer las dos alitas y recuerden que no son perfectas entonces las alitas tienen unos trazos que son curveados para darle más para que se vea más real la mariposa y por favor ignoren mis uñas yo sé que están destrozadas pero no he tenido tiempo de arreglar las y sé que se ven mal perdón y bueno ya que tenemos terminado el trazo lo que voy a hacer es poner mis geles en el recipiente y voy a empezar a rellenar los trazos que hicimos con gel semi permanente blanco y bueno ya que tenemos títulos de la mariposa que me encantó los trazos que hicimos con geletherna y bueno ya que tenemos primero el trazo lo que voy a hacer es poner en el Gracias por ver el video. 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 Aquí voy a estar sacudiendo con mi brochita. Tiene que ser una brochita que no sea muy densa para que así nada más nos retire el exceso de los pigmentos y no en sí los pigmentos que ya pusimos. Aquí volví a aplicar un poco del pigmento verde para poder difuminar mejor con el azul. Como les dije me fue un poco difícil poder difuminarlos entre sí. Bueno y ahora vamos a empezar con el delineado de la mariposa. Tenemos que hacerlo con un pincel liner que sea delgado. Vamos a empezar delineando todo el contorno muy cuidadosamente. Acuérdense que para que se nos haga más fácil contener nuestro pulso, tenemos que apoyar nuestro dedo meñique contra una superficie que no se esté moviendo. Igual nuestro codo en una mesa y así vamos a mejorar nuestro pulso. En la parte de arriba estoy haciendo los trazos un poco más gruesos porque ahí vamos a agregar unos detalles al final. Igual aquí en la parte de abajo tenemos que hacerle unas líneas más gruesas porque los mismos detalles se le van a estar agregando al final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que tengo listo ese trazo lo voy a meter a curar por 10 segundos para asegurarme de que mi gel no se va a mover o que si cometro un error no borre eso que ya tengo. Ahora voy a estar revisando bien que mis laterales se vean bien en el trazado y posteriormente voy a empezar a poner unas líneas que son los detalles que tienen las mariposas en sus alas. Son líneas muy finitas y son aleatorias es decir no tienen un orden ni algo que sea correcto solo las debes de poner como tú creas que se ven mejor. Para que las líneas te salgan muy delgaditas tienes que escurrir bien tu pincel por eso es que debes de tener un liner que sea muy pigmentado para que con poco producto se vea la diferencia. En mi caso como use un gel semi permanente normal me costó un poco de trabajo llegar a una buena pigmentación y por eso las líneas me quedaron un poco gruesas. Igual después de estar satisfecha con mis trazos lo meto a curar por 10 segundos y vuelvo a colocar mi base. Ahora vamos a hacer el cuerpo de la mariposa lo que yo hice fue cargar bien mi pincel liner y poner una línea recta ayudarme de mi pincel. Vamos a tener que hacerlo el principio debe ser delgadito después más ancho y delgadito. Gracias por ver el video. Para sus antenitas igual agarré poco producto del gel y me ayudé. Primero presiono bien mi pincel y mientras voy haciendo la antenita voy poniendo menos presión en mi pincel para que vaya de gruesa a delgada. Para los puntitos de las antenitas me ayudé con un puntero delgado. Ahora con mi puntero vamos a poner los detalles con gel blanco. Tiene que ser con el puntero más delgadito que tengas y eso le va a dar otro toque a nuestra mariposa. Si buscamos imágenes de mariposas todas tienen estas texturas blanquitas en sus alas y les da un toque increíble. Se ve súper bonita. Igual para esto fue que hicimos las líneas de la parte de abajo más negras para que tuviéramos espacio de poner estos detalles. Entonces ahí es donde hay que ponerlos como muestro aquí. Igual voy a colar por 10 segundos y voy a volver a poner mi base. Ahora lo que voy a hacer es poner mi pincel con alcohol y limpiar los excesos que pudo tener mis pigmentos para así poder después poner mi top coat. Y aquí ya voy a aplicar mi top coat y así es como se vería en brilloso. Después les voy a dejar un clip de cómo se vería con top mate. La verdad es que a mí me gusta más con mate. Y sí chicas aquí está todo el diseño. Espero les haya gustado. Si tienen más recomendaciones por favor déjenme en los comentarios. Muchas gracias por ver mi video y no olviden suscribirse al canal que vamos creciendo. Bye.